Tema para enamorados Ahora tengo que llorar Un tema del ayer Con el sonido del presente Llegaron niños de la 10 La hermosa entera de regreso Siempre babies Mini babies Pollo pinto Mi bon hermanas tías Isabel Chandel A veces me siento y trato de batir la realidad El famoso chino A veces me marcho tan distante y sigo en este lugar El hombre que lo vamos a arrendarte para más Y amor eso me duele Ya viene Y ahora tengo que llorar La barba está lista, la meleta A veces me hundo en la tristeza y en la soledad Tú de la hippie manía Caimito Susi Buscotana El Junior De miseria Benzimane Atravieso Santa Bárbara Almoló Eres gloria Eres gloria Eres con penamor Una de las 10 Yerri Panamazo 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 Cacarono Pocho Caricia que me arrancaba las penas Mati Món Malditos Infernales Que viene el seremos que marcaba mi sendero La tremenda bestia de regreso Anitta Cacalón De pez Nada de llorar Pequeña Hernado Polaco Cierro Barrio Chino Sendero Apaga las luces Dime bailar Marlitos, las calacumbias Acaban de llegar Alair, Gaby, Carlita, Chico Karin Blamita Los del barrio Sanieguelo, Panamazo Sonidito Hasta Nueva York, Mugloso Indestructible en el sabor, Panamazo Pan, 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 pan El mamazo Casper Gracia Con la chamarra de la capa de sal Y el logo tras que a las cinco Pumba, Torino, Chintana, Habana, Crisalera Pan, 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 pan Son Matín Caltecno Angelita, Pluchelo y Goro A veces me marcho Las chicas de Cacalón, de Peño, Serenche Porque tú no me quieres Hay amor Todos los infieles de sabor Y ahora tengo que llorar Hermano y su amada A veces me hundo en la tristeza A veces te busco Recuerda mi niña Si un día no llego a estar Mira el cielo Y ya no el El rollo en amor Mucho amor Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar El rochis Y su compadre el tú Nada de llorar La llanera exalté con mi aigar Que me arrancaba mi sendero Nada de llorar El que me arquece que me arrancaba las penas Publicidades Pepe Lloro Que se quiten la chamarra Que me dice Que me arrancaba mi sendero Que no se haga el chistoso Como le diría el pirata Se la emprestamos Íbanos Íbanos a prestárselo Otro cachito Otro cachito El cura Toda su maldita organización Triste payaso Y su gana me enamora Y una roza loca Ya venimos Ya llegamos Contigo nos reportamos Chocos Infieles Per Yo sé Yo qué Luis Sonido invernal Sonido oriental A veces no siento Oida Un tribunal Y la realidad A veces me marcho Tan distante Marí Martínez Porque tú no me quieres Y de su pequeña América El guachas Que loco Nervio Payaso Todos los médicos Jorge Juan, Germán, Ángel José, Chano En la tristeza y en la soledad A veces te busco tan adentro de mi serio Llegó el Mi haigao El mamut El mongol Esta es la caricia que me arrancaba las penas Y nada de llorar Toda la banda de Ixuca, Nebanamoros Escuadrones Esta es la caricia que me arrancaba las penas Y nada de llorar Ese güey quién es Todos los guerreros setas Somos siendo César Mares Ay güey El cocú El mamá son Memo Franti Ay nena La ley 7 Me rique tu trato Mis hermanos de Degras Ay nena El mamá son El mamá los El mamá son El mamá son Al mamá son El mamá es Mis hermanos de Degras Al mamá son Y nada de llorar Uy El mamá es T E